La otra responsable de quitarnos la infancia es Juana Repeto, que quiere que terminen las calecitas. Porque su hijo Tolo, Toro, tuvo un pequeño accidente en una calecita. E inició una campaña para prohibir un juego y la gente, las madres, están emputecidas. Ah, era tendencia en redes. Tendencia en redes. Que después dijo, no es que las cierren, pero tienen que cuidar los más mayores a los niños que pueden caerse de los caballitos, de los autitos. Porque el hijo de ella tuvo justamente un pequeño accidente. Mira, ella publicó una historia, sigo, aquí justamente, donde ella dijo lo de las calecitas. Ah, yo vivo muy feliz en un lugar que los chicos adoran. Y esa calecita de Berg siempre me da pánico, sobre todo cuando caminan alrededor. Terminó mal. Se bajó Beli, no es todo. No la calecita de los caballos. Belisario, más chiquito. Los chicos se quedaron sin supervisión de sus padres y adultos a cargo. Empezaron a ir mil por hora. Y así terminó el asunto y muestra el ojito lastimado. Es la de mano. Es la manita de más a mano, la calecita. Y el toro, a los 10 minutos, estaba de nuevo feliz y casi perfecto. Dice, pero fue un momento muy feo. Lo desinfecté ahí mismo, lo pudimos con hierro, le pusimos. Y quiere seguir jugando. Porque aparte, esto es una auténtica, Juana, repito, furiosa. Que es el estado de ella natural, estar furiosa. Pero no tiene que ver con el juego, ni tiene que ver con la calecita, con el tobogán, el sub y baja, o el juego en sí de plaza de cualquier niño. Tiene que ver con que hay padres que se tienen que hacer responsables de sus hijos en el momento que corresponde. Y que evidentemente no estaban presentes. Esa calecita, como va full, si pasa un nene corriendo, se lo lleva. Entonces ella termina diciendo que le dio mucha bronca, porque les pedí más de tres veces que fueran más suaves, a los adultos que manejaban esa roldana. Por más que los pequeños corran alrededor y por ellos mismos, todo lo que les fue pasando. Entonces, ¿cómo termina su última historia? Campaña para prohibir las calecitas. ¿Quién se sube? Este último posteo es el que genera el odio de los seguidores. Porque después de contar su drama, ella dice, campaña para prohibir las calecitas. ¿Qué es el último posteo? Se empezó un ida y vuelta con los seguidores. Y las seguidoras, en Twitter sobre todo. Malditos posteos. ¡Malditos posteos! Esto es lo que ella dice, no hace falta aclarar que no estoy haciendo campaña para que saquen las calecitas. O si, fue un decir, son muy peligrosas, son usadas a máxima velocidad, se cuelgan, sacan los pies para frenar, etc. Es un peligro que los niños jueguen sin supervisión de los adultos a cargo. Y las seguidoras la empezaron a jutear. Me pregunto con el respeto que andabas haciendo en vez de cuidar a tu hijo. Querida, yo también fui de chiquita, nena, la calecita, y nunca me pasó nada. Y si me pasó algo fue por no respetar las normas que te daban la calecita. ¿Tienes un hijo? Vigilalo. ¿Por qué tienen que cuidarlo a otro? ¿Sos madre, cuídalo? ¿Para qué carajos estás entonces? ¿Para estar con el celular mientras que andas boludeando en Instagram? Si no se puede subir porque es chiquito tu hijo. Y no era la edad, sorry. O lo acompañás o no lo dejas subir así de simple. Dios mío, ser elogio como madre tenés la putea esta. Igual que tiempo que se toma la gente para contestar. Y dice, ya que hicieron con los dos este momento. Y lo que estaba haciendo era sacar al más pequeño de la calecita y llevándolo a otro sector. Justamente porque estaban jugando muy brusco. Y no me daban bola al jugar más despacio. Cuando Toro quiso bajar no frenaron. Y se abrió el ojo. Al final sí, es Toro el que se lo abre. Estaba con los dos. El más grande. Pero el que se lastima es Toro. Y sigo. Aquí. Primero, sos muy mal educada. Ay, no. Juana Repeto. Segundo, estaba ahí cuidando a mis hijos. No ha sido los adultos a cargo de los demás niños. Que no quisieron frenar la calecita a pesar de que se los pedí varias veces. No pude haber niños jugando. ¡No! Hay que supervisarlos por ellos y por lo demás. Y entonces la otra le dice... ¿Qué le dices? Sí. ¿Le contesta? La pelotuda de Juana Repeto haciendo campaña en contra de las calecitas. Porque su nene se cagó. O se cayó. Se cagó. Porque iban rápido. Porque el padre ese que le de paso se cagó. Y le dice que debería haberte... Ha habido un adulto que controle eso. Menos mal que no sos la mamá adulta que el nene es que quizás serás vos la responsable, Juani. Ah, no, pará. No, es verdad. A veces vos podés hacerte cargo del tuyo y es verdad que si eres el otro lado vos no podés tampoco retar al otro niño. Esto nos da lugar a los mejores bloopers y caídas en Juegos Infantiles. ¡Acción, a ver! ¡Claro, calo, calo! ¡Oh, no, calo, calo! ¡La primitiva, calesita! ¡Ah, no! ¡Chico, bueno! A este no le enseñaron mucho. ¿Tan grandes? ¿Tan grandes? ¿Tan grandes? No, a los niños. No, es que los juegos de Hispandises son muy peligrosos. ¿Vos que no hay adultos, chicos, supervisando? Pero eso está para eso. ¡Te ríes, bueno! Aquí la abuela, los abuelos, los abuelos, los abuelos en la mamá patrilla. No, no, chicos, chicos, no. ¡Ay, chilops, embajada! ¡Qué embajada de menes, los nenes! ¡Chicos, los nenes! ¡Muy peligrosos! ¡Ay, eso es por mirada la abuela! ¡Eso es el juego es lo más! ¡Cuidado, los niños en el buque, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, cuando se te traba la rueda! ¡Cuidado, el tobogán! ¡Claro, el tobogán es el menino! ¡Aquí, lo mejor es el tobogán de niños que terminan mal! ¡Eso! ¡Aquí los hijos de Juana Repeto, haciendo su fechoría! ¡No, no, no, no! ¡Ahí también! ¡Torito! ¡Ay, la espalda, por favor! ¡Devuelvan la infancia, por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!